Se habría dado en la zona de Pura Pura, donde personas en estado de ebriedad habrían estado al interior de un vehículo. Efectivos policiales intervinieron en este vehículo y al tratar de trasladarlos a dependencias de tránsito, estos empezaron a agredir tanto física como verbalmente a los funcionarios policiales, motivos por lo cual llegaron en calidad de aprendidos. Hay un efectivo policial el cual tiene un impedimento médico de ocho días.